Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional celebraron en una réplica del repliegue táctico en Bluefields con una caminata llena de una multitud que salió de la rotonda del barrio Santa Rosa hacia la plaza George Hoxon. Y esto es un día que todos debemos de celebrar, es un día nacional y hoy el Frente Sandinista lo que está haciendo y el pueblo de Bluefield es respaldando a nuestro comandante Daniel, al presidente Ortega, porque no ha habido otro presidente en la historia de este país que ha logrado toda esa grande obra, ese desarrollo que hemos tenido. Nicaragua ha sido el país reconocido mundialmente por ser el más seguro y con crecimiento económico. Hoy por hoy tildan al presidente Ortega de ser un dictador. Si Daniel Ortega hubiese sido dictador, nadie estuviera manifestándose en las calles. Aquí lo que hay es un financiamiento para promover el terrorismo, el narcotráfico en nuestro país y destruir la buena obra que ha hecho el comandante Daniel Ortega. Y hoy es un día más para celebrar porque además estamos buscando cómo consolidar la paz. La paz que habíamos perdido, producto de la injerencia siempre del extranjero y gente que no quiere que nuestro país se desarrolle. ¿Toda esta población es muestra de qué? Este es el respaldo que tiene ponerle la revolución, el respaldo que tiene el comandante Daniel y el respaldo que tiene el Frente Sandinista para poder continuar haciendo vías de progreso para nuestro pueblo. Un grupo de nicaragüense dice que también van a celebrar el día que se vaya el presidente Ortega. ¿Qué dice la agencia sobre eso? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera y hacer lo que quiera siempre y cuando respeten la parte constitucional y el derecho de los demás. ¿Cuánta alegría hemos visto esta tarde con la familia, la familia del municipio de Bluefield? Este es el pueblo, este es el pueblo que le dice al comandante Daniel, Daniel aquí estamos, te respaldamos, vos sos nuestro presidente, nosotros te elegimos, la juventud sandinista le dice al comandante, aquí estamos ratificando a los comandantes, aquí estamos celebrando este año más 39 veces 19. Los autoconvocados dicen que no se debería celebrar este día por los más de 300 muertos en Nicaragua. Nosotros celebramos nuestra historia, nuestra historia, hoy más que nunca celebramos nuestra historia, ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Daniel! ¡Viva el 39 aniversario! Y hoy ratificamos más, con esa alegría, ese entusiasmo, que Daniel Ortega se queda. ¡Viva el 39 aniversario! ¡Viva el 39 aniversario! ¡Viva el 39 aniversario!